La estación de montaña Manzaneda acogerá el fin de semana del 6 y 7 de abril todo su potencial para la práctica del trial. Competición y exhibiciones se desarrollarán en una nueva área permanente para la realización de eventos deportivos de esta disciplina. El tiempo soleado y las temperaturas agradables que se esperan hará que centenares de personas se acerquen en las dos jornadas a las instalaciones para disfrutar del mejor trial amateur del país. La segunda cita de la temporada de la Liga Trial Box llega tras la prueba disputada en Aperosha, una liga que nacía de la mano de Trial Box y la Liga Galega de Amoto de Campo y que ha marcado la pasada temporada un antes y un después en el trial gallego. La carrera estará planteada sobre diez zonas que se habilitarán con cinco niveles de dificultad entre la nueva área y la zona natural. Pilotos de renombre no sólo a nivel nacional sino internacional deleitarán al numeroso público y a los pilotos aficionados. El trial y la Liga Trial Box darán mucho que hablar en esta temporada que traerá muchas sorpresas a Galicia y que tiene ganas y muchas motos de trial y trialeros con ganas de zonas.